En la parte media Y aquí viene Vamos a ver que es Lo agarramos, parece que es un pargo Y lo agarramos en la parte media de aquí del agua Ahí está Está chavos de buen tamaño Y bien trabado Aquí está chavos Le seguimos tirando con el señuelito El señuelo Mino Tipo Zinjin Son señuelos que pues no Tienen una flotabilidad Esos al tirarlos se hunden Y pues permiten una maniobralidad Tanto a media agua A agua superior y a agua baja Y pues ya depende como lo esté maniobrando el pescador Es el efecto que va a adquirir este señuelo Y pues vamos a proceder a extrabarlo chicos Pues aquí tenemos nuestras pinzas A la mano Para Poder Quitarle el gancho Ahí está Y ahí está chicos Es fácil, está como de unos 900 gramitos Y ahorita vamos a seguirle tirando en esta parte A ver si se nos pega algo a este que se pegó a media laguna Raro porque por lo regular O están en las piedras o están en el lado del mangle Y este lo agarramos a media laguna Y pues le tiré ahí porque vi que estaba brincando un poco de sardina Pues al parecer lo están cogeteando Vamos a seguirle ahorita a ver que sale chavos Vámonos Oatul 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 Oatul